Marcelo Polino, ¿cuál será? Ahí todavía quedan seis parejas. Todavía hay tres más, tres, cuatro, no, tres, seis, ¿cuántos son? ¿Cuántas quedan todavía? Siete quedan. No, todavía hay siete todavía, wow. Señores, se viene la tercera pareja salvada esta noche. La tercera pareja salvada esta noche por el señor Marcelo Polino. Es la pareja de... La próxima pareja salvada es la pareja de Milet Figueroa. ¡Vamos! ¡Vamos todavía, señores! Milet y Gabriel Rentería están entre los mejores del certamen. Marcelo, ¿puedo decir algo? Sí, sí, por favor. Gracias, Polino, gracias. Por favor, los salvé porque, bueno, fue un tropezón en esta buena carrera, este buen camino que van llevando. Y además porque son muy educados. Cuando el jurado le da una devolución, siempre son muy respetuosos y escuchan. Gracias. Por eso los salvé. Gracias, gracias. Lo vamos a dar todo. De verdad que va a haber una nueva Milet y una nueva Gabriel. Así que gracias por salvarnos, de verdad. No nos gusta estar en sentencia, pero nos hace esforzarnos más, nos hace arriesgarnos más y esta pista va a arder. Así que prepárense. ¡Vamos, mire! ¡Wow! Tremendo. Vamos, felicitaciones, señores. Una nueva Milet y un nuevo Gabriel. ¡Vamos, vamos! ¡No bailemos!